Música Hola platanitos que están, soy Masi Bienvenidos a una nueva video reacción Y nos encontramos en el primer video que grabé Desde que estoy en Youtube Mi primer video tutorial de Minecraft Y por qué estoy realizando este video Pues resulta que la semana pasada hice otra video reacción De mis primeras partidas en los juegos del hambre En Minecraft, mis primeras partidas En PvP y el video consiguió más de 5000 likes Así que os prometí que si superaba esa cifra Pues haría una video reacción De mi primer video, vale Bueno, el video de hoy voy a revisarlo de una manera un poco diferente Y es que resulta que en el anterior hubo un pequeño problema Y es que al más que antiguo apenas se lo escuchaba Yo en mis auriculares lo escuchaba muy muy alto Pero luego en el video a la hora de escucharlo La gente que estaba en móvil, tablet, etc Apenas podía escuchar al antiguo más Y así que hoy lo haré de una manera diferente Voy a grabarme yo solo a la webcam y luego en el Sony Vegas Pondré el video de fondo, así que bueno Espero que os guste un montón esta video reacción Muy buenas a todos chicos Soy Maxi y os traigo el primer video del canal ¿Cómo hacernos una base de Minecraft para el primer día en nuestra aventura? Olé el tutorial Bien, necesitaremos bastante madera 42 bloques Que poquitos, ¿no? Madera, o sea de tronco exactamente Ah, vale, vale Para tener una casa con todo O sea, con cama, herramientas Cuito en Minecraft, crepe y de todo, ¿no? Con baúles y con todo Vale, vale, guay, venga Vamos a hacer primero tres de madera Para hacernos un par de herramientas y Y una mesa de crafteo Vamos a coger ya esta ya de paso Vale, guay Y yo no sé qué ánimos tenía ahí a la hora de hacer vídeo O sea, Dios, que serio ¿Eh? Tres porque esta ya no es Se escuchan ruidos de fondo En el vídeo Vamos a hacer la mesa de crafteo ¿Qué? ¿Es la tele, no? Vamos aquí Hacemos palito Se escuchan cosas raras El pico y el hacha Para atar a madera Vale, guay Tenemos la mesa de crafteo Y ha empezado a cortar madera ¿Y qué ánimos así? O sea, me han entrado unas ganas de cortar madera Después de escucharte más así A pesar de ser 42 troncos Los que hay que cortar Se hace bastante rápido Más de lo que parece Bueno, bueno Vamos a ver La casa es de un tamaño bastante considerable Bueno A ver, a ver ¿Cómo es la casa? Usarla para el primer día O la primera noche de Minecraft Ay, que me trabo todo día hablando Pero con la casa que os voy a enseñar a hacer No No Os va a tener que preocupar por Los mobs Guay, guay Vale, guay Este es el 16 Quitamos este 17 bloque Madre mía El síndrome del comentarista de Call of Duty A ver si hay suerte Y encontramos una oveja Para pasar a la cama Y si no, no pasa nada Ah, vale Y eso ya depende de vuestra partida Si tenéis ovejas cerca Voy a intentar a ver si Si cuadra que haya ovejas Si no, pues simplemente Simulamos que tenemos una cama Y listo ¿Cómo se simula eso? De todas formas Como la casa va a estar Bastante bien segura Con antorchas y todo Nos van a atacar los mobs Así que la cama Simplemente Te vienen a robar tu casa Que tenga antorchas Ahí el juego abierto Y ya está Adiós Masi por favor Síndrome comentarista de Call of Duty Es comentar lo que estás haciendo Todo el rato También vamos a coger un poco de piedra Para hacernos el horno Pues si no Haremos carbón vegetal Vale, guay Ahí, ecologista Para tener las antorchas listas Para la noche Dios, 37 bloques ya, eh Vale, guay, guay Y con este árbol Creo que ya tendremos suficiente 38, 39 40 Que vídeo más entretenido, eh Ah, que os está gustando el vídeo, eh Uf Que esto es peor que una partida Skyward, eh Bien Tensión gluteal máxima Aquí arriba A ver si En un sitio plano Vamos a ver Ah, mira Hay unas ovejas ahí Hay ovejas Oh, que emoción Masi, por favor Oh Oh, unas ovejas Y hay comida también Bastante bien Venga, muere Ah, claro Es que en esa versión Las ovejas no te van a comer todavía Entonces, claro Solo te van a ganar Dos Ay, Dios Que pwp chas Bueno, pw e Dándole hostias a la oveja Porque si no Se gasta De madera Ese aim Venga, listo Vale, perfecto Oh Oh Como hemos visto ahí una aldea Pero como si no la hubiéramos visto Aquí vengo enseñado Como hacer una base Es que Las reacciones son lo mejor Ahí ya tenemos carbón Perfecto Vale, guay Ah, si ya tienes carbón 42 bloques, eh Ole Ahí está Dios, casi tres estas de madera, eh Si te gusta el vídeo Dale like, eh Lo pone ahí Lo pone ahí, eh Yo no lo estoy diciendo Lo pone ahí Dos Tres Cuatro Por aquí Vamos a ver En verdad Este tutorial es una buena idea, ¿no? Para la gente que empieza en Minecraft Es como una forma eficiente De hacer una casa, ¿no? O sea, te dice cuántos bloques Tienes que tener Cómo hacer la casa Lo que obtienes Las herramientas Está bastante bien El tutorial Oye, fue mi primer vídeo Y es algo bueno, ¿no? O sea, no sé El vídeo A la hora de comentar está flojito Pero No sé, la idea es buena Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale, muy bien Me costaba hasta poner bloques, eh Tal que así Así y así Vale, muy bien Vamos a poner la mesa Crasteado aquí mismo Y vamos a craftearnos Yo creo que en ese momento Tenía miedo A que me escucharan en mi casa Hablar muy alto Y por eso estaba hablando Como en plan Que no me escuchen, ¿sabes? Ahí río, una ventana Venga, mira Mira cómo ponen los bloques Mira, mira Oh, como en Skyward Fast Bridge Mira Oh, vale Muy buena, muy buena Cómo me movía Todo paralítico ahí, me he hecho Buah Cómo he cambiado O sea, y para bien Supongo, ¿no? Otra ventana No lo sé Otra ventana Y otra ventana Vale Ya es que yo sé Lo que voy a decir y todo O sea, me lo intuyo, tío Aquí va la otra ventana Y solo nos quedaría Esta ¡Haya! La he tapado sin querer ¡Uy! Es esta que iría aquí Vale, muy bien Quitala con la mano, Maxi Venga, ahí está Perfecto Vámonos Muy bien Ahora Necesito ir a por un poco de ¿Se escuchan ruidos raros en mi casa? Seis exactamente Creo que necesitaremos Para hacer cristal Y hacerla El cristal más fino Para gastar Cuatro Cinco En ese momento Me tomaba su tiempo Para decir las cosas En plan Respiraba hondo Tal Seis cristales Para hacer las ventanas Corriendo El tiempo Joro Ole, ole Ahí Vamos aquí Qué buena Más Rápido Buah Buah Para hacer los hornos, chaval Ale Bueno, aquí Yo como ya tengo carbón Pero vamos Simplemente cogeis troncos de madera Ponéis plancha Aquí debajo Y hacéis Ole El tutorial El cristal A ver Voy a aprovechar Estos tres de arena Para subir Oh Eh, oh, eh Eh Esto es una forma Eficiente de subir Vale, hay más Dios Ya me imagino Alguien en su casa Haciendo esto En forma de rectángulo Pues luego podemos ampliar Lo que Es una casa Por los lados Es decir Aquí que hay una ventana Pues sustituimos una puerta Y hacemos La casa Podemos hacer nuestros cultivos Y que ya os enseñaré Ampliar Esta Esta casa Mismo O sea Con el mismo mapa Y haremos una casa Bastante Épica Oh Todo siempre es épico O sea Es aprenderlo Todo es épico Siempre Skyward épico Lucky block Épico Tutorial épico Todo es épico Por aquí Por aquí Vale, guay Cama Por aquí Perfecto Y ya tenemos cama Horno Mesa de crafteo Lleva talla de carbón Perfecto Vale Ahora las ventanicas Venga Ah pues no ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Ah vale Está haciendo cofre Dios Esto de no poder arrastrar las cosas Hace todo súper lento Tío Esto es de la 1.5 Así de Minecraft O sea No ha llovido ni nada 16 Aunque solo vamos a utilizar 7 Dios Pero en serio Lo tenía todo calculado Es que soy un máquina Soy un crash Un crash Otra aquí Y nos queda Y nos queda Ese suspiro Masi por favor Un par de antorcha Un par de antorcha Un par de antorcha Un par de antorcha Otra aquí Otra por delante Y otra por detrás Y otra por detrás Ole Y ya está Ya tenemos nuestra base hecha Ah pues mira En 8 minutos y medio Ya tenemos la casa hecha Con mesa Con horno Y con cama Y con todo No quiero tardar mucho Así que Vamos a hacernos Una pala Pero si tienes piedra ahí Exactamente el suelo Son 21 bloques Tenía piedra Y se ha hecho una pala de madera Es que masi Es que masi Con la pala de madera Nos ponemos hasta aquí Ole Con parque Y toda la casa Chaval Por aquí Ahora cuidado con no darle a la cama Que luego tendremos que poner ¿Tengo un pollo dentro de la casa o soy yo? O sea Hay un pollo ahí metido Lo estoy escuchando ¿Dónde está el pollo? Y si no Me falla Ahora tendría que La puerta se va a caer Oh Fallo de cálculo masi Bueno no pasa nada Te lo perdonamos No sobra madera para Pasar aquí Oh Con recibidor y todo La casa eh En verdad está muy guapa la casa O sea Es básica Pero es para la prima noche Me recuerda a la casa de De mundo estelar Es igual Y Una escalita Ale guay Pero falta comida aquí No hay comida Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto jugando pacífico soy yo Es que estoy jugando pacífico Mira No me han bajado los muslitos Y como veis Se está haciendo de noche Ole Y ya tenemos nuestra casa hecha Justo a tiempo eh Como si queremos comida Pues ahora mismo Mata a este pollo No Pobre hipo Y ya está Pobre hipo Vamos a hacer de noche A virarme para allá Bueno esto ha sido todo el primer vídeo Espero que os haya gustado Darle a like Y Dubi 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 duba Suscríbete al canal Esa frase la leche tío Me encanta Así que bueno Hasta aquí este primer vídeo del canal Me ha gustado muchísimo Porque la idea en si era muy buena Lo que me fallaba en ese momento Era el comentario Justo Ha caído la noche Cuando terminas en la casa O sea El tutorial mentira no es Es para el primer día de Minecraft Ha salido perfecto Me ha gustado mucho Y bueno Espero que ha gustado muchísimo este vídeo Darle a like si ya habéis llegado hasta el final Porque bueno El vídeo en si era un poco largo Y la reacción espero que ha gustado muchísimo Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós